No, 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 no. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso sí, 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 sí. A mí ya me ha decidido que para mí me gustaría porque cuando yo pudo a la cara de acá pues tú me escribieras así. ¿No lo tía? Entonces vuelvo a la copia. ¿Cómo? Sí, no, 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 no. ¿Qué tal con la carita? Si, ¿a cómo va? Claro, que está haciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí te lo quitaste? Sí, sí... Sí, sí, sí. No, 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 no. No, pero también aquí. No, no, no.